Y vamos con todo, pum, como están gente linda, saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia, vamos con todo Estamos en un nuevo video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a la cuarta parte de estos chistes sin censura Que se, la verdad se que te gustan, claro que si, déjale ultra mega genial fabulosola y comparte La verdad que estamos compartiendo de forma muy amena, me gusta muchísimo que te guste este tipo de contenido Vamos con todo, púchale ultra mega genial fabulosola y bajamos la música y me pareció divertimos la cuarta parte con Iván Arena, ¿no? A la gente de Calama, ahí, sacariño, a Calama, un abrazo a Calama Y este, gol de Calama, y este, este chiste que voy a contar que es un recuerdo, me lo pidió Haroldo, que es el capo de ahí, del restaurante ¿El Bora? El Bora No, no, el Bola Bueno, llega el médico, un compadre con así una guata, me acordé de que el guatón hizo así recién Así una guata Mira como tiene vida propia Y le dice, una pancita No descanso Doctor le dice, mire, hace seis meses que no puedo hacer pipí A ver, le dice, bájate los pantalones, se saca los pantalones, le agarra la corneta No, huevo, le está haciendo un despiche, huevo Hace piche ahí, en la pelera Y el buenas Se decimos Gracias doctor, le dice, una maravilla, ¿cuánto es? 50 lucas 50 lucas por el despiche, huevo A los seis meses, llega, huevo, así, huevo, así, una panza, ¿no? Ya Doctor le dice, de nuevo vengo por la misma, huevo Le dice, ya tú sabés, le dice, bájate los pantalones, le pesca la corneta Uy, doctor, una maravilla, ¿cuánto es? 100 lucas Pero, ¿cómo 100 lucas? Si la otra vez me cobró 50, ahora 100 Si, huevo, la otra vez lo tenía y tapado con ruch, ahora está con cacas La coche es sumada, huevo, se fue por otro camino esta vez Y es buenísimo, huevo, es impresionante Sin censura, sin censura, sin censura Ya, profesor Ay, ay Estamos en horario, profesor ¿Qué comporto largo de... Largo, largo La señora dice que le gusta largo Chiste largo, chiste largo, chiste Vamos con un chiste largo, entonces, de Iván Arenas, profesor Rosa Largo Púchale like De cierto Ah, ya Dunas Ni siquiera un camello, huevando, nada, nada No había nada, huevo Nada, y un huevón perdido de la legión extranjera Chucha Y un huevón cagado, cagado, miraba allá, no había ni cuervo, huevo, ni huiche, nada, ni una, huevo Chucha Solo, huevón, y métale punto y codo, huevón, ya pelado aquí, se le empezó a, empezó a hacer viajar, huevón Empezó a salir al pobre por todos lados, huevón Estás hecho mierda ya, entonces Cagó, se empezó a caer el pelo, huevón Estás pedido Ya, está, para cagar, para cagar, huevón Lo único que pensaba, voy a morir, voy a morir en pleno desierto, perdido Agarrá la, la, la cresta era dura, mirá, más de una, huevón Chucha Por la cocha de tu madre Y ahí guatón te da fruta, huevón En realidad eso lo pensaba, huevón Ese huevón la pensaba a él Claro Con seducción Cómo mierda me pude, y se había perdido nada más que fue Cuando iba en la caravana, el huevón se bajó a cagar Y la caravana siguió, huevón Y cuando quiso retomar la caravana, se perdió el huevón Así que el huevón andaba así por cagones, huevón Puta, y seguía el huevón y miraba, y miraba Y se empezó a sacar la ropa ya, no daba más Todos le molestaban, drajosos Para la cagar A pesar de que le voy a cortar un poco largo Aquí lo voy a cortar porque es larga la caminata, huevón Es larga Es larga la caminata, huevón Puta, las tormentas de arena no nos dejaban ver ni una huevada Y tormentas, y tormentas, huevón Puta, las huevadas descansaban un resto Ya, huevón, los dedos Ya empiezan a rigidizarse, ya Tenía todo, ya el cuerpo ya para cagar, ya, huevón Y de repente subo una duna así Y veo un puesto de Coca-Cola, huevón Ojo, huevón Mira de nuevo Bebidas gaseosas No, esta huevada, hasta el cagado Milagro Milagro, milagro, que mierda, hasta el cagado Este huevón, este huevón es pejismo, huevón Mira de nuevo, y veía que algo se movía Y yo, un huevón, no puede ser, huevón Puta, y le queda aquí los prismáticos Los sacan, huevón Y en casa llegué a un puesto, huevón, de herida cachosa Y un huevón, pasándole un paño a un vaso La hacía el huevón Ah, con el mozo, Cheva En medio del desierto, hermano Con el mozo, con toda la huevón No, no, tengo que recuperar la fuerza, huevón Y empieza el huevón Puta, ya poco, y se apoyan los pies Tirando la arena, basta, huevón Y le da y la ciervo con un general Y el huevón de allá Puta Cacha que viene un huevón Eh, un cliente, ese es culiado No, no, no Ni siquiera En vez de ayudarlo, huevón, no ¿Qué opina ahí, eh? ¿Qué opina ahí, Tiana? Es impresionante esa huevada No fue Ni siquiera la fue a ayudar, huevón No tenía ni salida, güey. La hacía así, de donde la hacía así, no se vea la hacía. En el mesón, las bebidas, güey, en todo. El ahí, todo. De más, güey, nos da vuelta una hueá con hielo, güey, en ahí. Y hacía. Sucio, sucio. Para el hoyo, güey, para la cagada, güey. No nos fue a llorar, pues, güey. Hasta que llegó, dice ella, agarrando ese del mesón así, se le hacía arriba la muestra en la cabeza. Y dice, ya, medio desmayaba, chajo, güey. Yo le dice, ¿se hace vir algo, señor? Sucio, maricón. A ver, maricón. Yo le voy a tirar la mano así, güey, para unas cajas que hayan ahí, güey. Yo le dije, esa, primero, la blanita, la blanita. Sucio, bueno, de velar en la mano, güey. Quería puro sacar algo para tomar, pues, güey. Ah, ah, no, no, hay nada con grititos curados aquí, güey. Vos sos cliente, güey. Yo estoy establecido aquí, güey, con mucho esfuerzo, güey. Y vos venís, güey, para cagar más a la cueva, güey. Vos querés, tenís que pagar, güey. Tenís que pagar. Uy, el gallo ya no da más, güey, y no empieza a agarrar los pantalones, va a subirse. Y le pedía, güey, así. Agua, agua. No tengo agua, güey, tengo solamente gaseosa, güey. No tengo agua, güey. Y se lo cagó, güey. Puta, ya pasaron cinco minutos, güey. Le dice, ya, güey, te voy a dar un poquito, güey. Por vos lo voy a hacer, güey. Le tapa una, güey, y se la pasa. Y el otro, güey, la chorrea, se la pasa, güey. Puta, se la va hasta la oreja, güey. Y empezó a tomar cuerpo, empezó a tomar vida. Para recuperarse. Le dice, oye, gancho, puta, amigo mío. Le dice, no, no, a distancia, güey. No somos amigos, conocidos. Recién tengo conociendo, güey. La parte, güey, que ha hecho el local aquí, se las viene a dar. No, güey, no. El güey, sin paridad. Le dice, puta, perdóname. Le dice, pero mira, güey, me perdí. Le cuente toda la historia. Esa parte la vamos a saltar, porque yo se las conté a usted. Se perdió cagando. ¿Se acuerdan, güey, el camilla, el güey? Y la güey, etcétera. Entonces, el güey le cuenta y le dice, oye, puta, que hay sufrido, güey. Oye, oye, la idea tuya, ¿cómo se te ocurrió, güey, le dice, güey, instalarte con este puesto de día, güey, en el desierto? Bueno, márquete, güey, le dice, güey. Ah, es una idea, ¿me entendí? Me dijo más bien que la cresta. Pero, ¿quién chucha te compra, güey? Si mira, perdóname, llego yo aquí, güey, imagínate, ¿a dónde te saco plata? Si no hubiera sido por ti, estoy muerto, güey. Puta, ¿cómo que quién te compra? O sea, a mí me da más bien que la cresta. En la semana, bajo un poco la venta, le dice, pero el sábado de domingo es lo más que las cadenas. Pero, ¿cómo le dice? Pero si aquí no pasa, aquí es un huevote. Eso es lo que crees vos, todo lo sábado de domingo, cállate, me vendo 40 de ella y dos familiares, 40 normales y dos familiares. Pasa Alibaba y los 40 ladrones. Todos los sábados de domingo. Alibaba y los 40 ladrones, todos compran medio. Y Alibaba paga y el huevote se lleva a dos familiares. Una se la toma aquí conmigo conversando por el huevote y otra se la lleva a la casa. Y vas a todos los fines de semana, y espera, no te he dicho una huevote. Aquí la de ella cuesta mil dólares. Consumar. Y la familia, dos mil quinientos dólares. Sácale molde vos, huevote. Más caro que la cresta, huevón. ¡Guau! Le vendo 40, son 40 mil dólares, y la otra dos mil quinientos y dos mil quinientos, cinco mil más, son 45 mil dólares que me pego en el fin de semana. ¿Semana? Más lo que chorré la semana, hueones perdidos como... No, si se hace plata, huevón. Se hace plata aquí, huevón. Si por eso me instalé, pues es buena idea, pues, huevón. Además, pues no me hueve a nadie, huevón. No necesito luego, electricidad, ni una huevón. Nada. No pago cartel, no pago publicidad, impuesto, nada. No, ni una huevón. ¿Vos crees que haría un huevón después de irte a la huevara acá? ¡Ni, acá! ¡Ni, acá! ¡Ni, acá! Me ganó vos, esta huevón, huevón. De Chile, po, huevón. ¿Sabís que más me caís bien, huevón? Primera vez que cuento toda la historia, huevón. ¿Y vos de dónde soy, puta? De tal parte, que la puta, huevón. Me caís bien, huevón. ¿Vos deberías de instalarte aquí, huevón? ¿No es eso? ¿Yo, huevón? ¿El huevón? ¿Qué está perdido? Para la caga. ¿Y qué voy a hacer aquí, huevón? ¡Chuta que soy, huevón! Tenís que ocupar la creatividad, po, huevón. El ingenio. Vos demás te instaláis aquí, y te asís plata, po, huevón. Y aquí pasan, huevón, huevón. ¡Ay, criatela! Y aquí, huevón, y aquí. Mira, huevón, y aquí, mira. Y de aquí, a ver. Mira, agárrate aquí. Mira, todo este pedazo aquí. Hasta ahí. Y de aquí, te ponía aquí. Si querís ir, dejáis un terreno para que descansen los huevónes. Hasta aquí. Todo ese terreno lo agárralo, huevón. Y si querís ir más, borráis aquí nomás, po, huevón. Borráis. Y te tiráis para acá, po, huevón. Te tiráis para acá. Y le hacía una ampliación al tiro. Al tiro, po, huevón. Oye, huevón. Oye, huevón. Oye, yo sigo más adelante, como queráis, po, huevón. ¡Profesor! Sí, sí. Oye, te agradezco, huevón, tu ayuda, huevón. Y te quitarás, po, huevón. Si te ponís para allá, para acá, si te ponís así en ángulos, en L, por ejemplo, para que conversemos así. Claro. O conversamos de lado. Me acompañás y yo, huevón. Puta, ¿y qué podría instalar, huevón? Instálate con una hueá que dé plata, po, huevón. Puta, es que aquí no se me ocurre, huevón. No sé, yo sí que ni yo te doy una idea, huevón. Mira, instálate con corbata, huevón. Corbata, huevón. Pero, ¿cómo voy a poner corbata, huevón? ¿Qué chucha comprar corbata en el desierto? Con el calor casi estuvo a punto de morir. Hay que ser muy huevón, po, huevón. Para poner esa mercadería. Bueno, ni idea, yo te puedo ayudar. Yo pongo un cartel que diga, se venden bebidas gaseosas, pero con corbata. ¡Profesor! Gustavo. Se encuentran dos amigos. Hola, compadito. Hola, po, concha. ¿Cómo estás? Bien, huevón. Allí estamos tanto tiempo sin verte, huevón. Qué buena, huevón. Ay, qué buena, huevón. Ya, vámonos, huevón. Vámonos a un bar a chupar, huevón. No, compadre. Si yo... Yo ya no, yo ya, yo ya, yo ya. No, yo ya no. Yo no le pongo a... No, yo nada, nada. ¿Tú sabés cómo era yo antes? No, vos era el hardcore, huevón. Vos era el hardcore, huevón. Vos era el loco. Vos te subías de arriba a las mesas y ya. Mira, no. Era como el genio, ¿ah? Destapáis una cerveza y aparece el huevón, ¿eh? Ahora yo estoy casadito, huevón. Otra cosa, huevón. No, pero... Pero no, pero... No te pongas el huevón, polo. Chucha. Pero no te pongas el huevón. Ya, huevón, vamos, vamos. Pero yo agüita nomás. ¿Cómo agüita, huevón? Ya sirve. Llego a un bar. Ya sirve. Tomo un whisky, huevón. No, huevón, si no puedo, huevón. Ya, pero un cortito, huevón. Un cortito. Se pega ahí un... ¿Eh? Y como que se le caen todos los hicos de una, ya, huevón. Uno doble al tiro. Gua, dos, tres, cuatro, cinco, gua. Chucha. El huevón se va transformando, huevón. Ya, huevón, a vos te voy a tirar, huevón. Oiga, mi señor, no se confunda, confunda o sin funda. Te tiro igual, huevón. No, huevón está, pero vuelto loco, huevón. Agarrar a las minas, huevón. Empezar a ser enforrados con los huevones. No, huevón, va sacando el huevón del local porque tenía la mesa que acabo, huevón. Para aquí, para allá, huevón. Ya, no, huevón, sigamos, oye, sigamos carrileando, huevón. Mostrando la guata así como para acá. No, era loco, como estaba la guata así, era loco, huevón. Y, y, no, no, pero hoy, pero para allá, huevón, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vamos, agarramos un taxi, huevón, taxi, huevón. Ya, vamos a un taxi, huevón, vamos a tomar un taxi, huevón, vámonos en el taxi. No, no, huevón, mejor que no, huevón. No tomemos más, no tomemos más un taxi, huevón. No mezclemos, no mezclemos, huevón. No, no, en serio. No tomemos un taxi, huevón. No, no mezclemos. O sea, tomar el taxi, lo tomó como tomar alcohol, huevón. Qué imbecilidad. Vamos a tomar un taxi, no, no mezclemos. Qué huevada. No, era la locura, era la locura, huevón. Y de repente, ah, verdad que tengo mi auto acá, huevón. Ven, vamos al auto, huevón, agarramos, van al auto, pum, chocan, huevón. Llega, llega, huevón. ¿Acaso no vio la flecha? Ni siquiera vi lo indio, concha de mar. No, no. ¿Acaso no vio la flecha? Ni siquiera vi lo indio, huevón. Qué es esto, huevón. Vuelto loco, lo huevón. Llega, huevón, ya te dejo en la casa, huevón. Ojalá que te vea bien con su señora. ¿Qué me hace mi señora con su señora? Y yo, huevón, aquí, huevón, no. Estaba vuelto loco, huevón. Así, vuelto loco, llega a la casa así. Y empieza a regular todo lo que haya hecho, huevón. Chucha, si yo no era así, huevón. Llega despacito, huevón. Abre la puerta, huevón. Así como. Y como que se me haría un poco así, huevón. Y se agarra de acá y se envuelve para acá. A ver si porque se estaba a punto de caer todo el cuento. Estaba a la caer. Y ya como que ya se estaba listo para acostarse todo el cuento. Y se despierta la señora. ¿Cómo se te ocurre con chatumare? Muy tierna ella, huevón. Ojalá la señora, si no lo conoció así. No lo conoció así. El huevón era impecable. Llegaron en ese estado. Le habían dicho y que parece que era loco. Pero ¿y qué, mi tanto? ¡Feo! ¡Feo! ¡Ediós, no! ¡Peludo! Mira, si es una adivinanza, es tu culo. ¡Gustavo, vecina! Lo que pasa es que yo tengo una decepción amorosa. Ahí tiene el corazón. Y el corazón como que se me inflamó. Y después se me cayó. ¡Pum! Acá. Y ahí yo. ¡Lucha, nena, Junior! Oye, bueno, tú sabes que del fruto del amor, como dices tú, cuando no hay problema en el corazón, nacen los niños, ¿no? Y los niños, uno tiene que ser didáctico con ellos y pedagógico para enseñarles algunas cosas. Porque ellos aprenden y todo lo que ven lo preguntan y de esa forma van aprendiendo. O sea, hay que ser rápido para explicarles. Porque el otro día el niñito, por ejemplo, le dijo a la mamá, le dijo, mamá, mamá, ¿por qué tengo dos papás? Porque soy turnio, huevón. Así aprenden los niños, preguntando. Claro. Al otro día el papá... ¿Por qué tengo dos papás? Porque soy turnio, huevón. Llegó así, estaba con el niñito y le dice, papá, papá, ¿cómo se escribe pezón? Y empezó el papá, pezón, 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 puta, no me preguntaba esta noche, lo tenía en la punta de la lengua. Hay que ser didáctico para explicarle a los niños. Y resulta que un día el cabrón chico había cumplido 13 años y un día la señora, así, la mamá, llama al papá indignada. Entonces le dice, oye, Ricardo, ven para acá. Dice, mira, tu hijo acaba de cumplir 13 años y ya va siendo hora de que tú le empieces a enseñar los avatares del sexo al niño, porque si no el niño se puede desviar. Tú sabes que las malas justas lo pueden llevar por el mal camino y puede tomar una tendencia equivocada. Entonces tú como padre de hombre a hombre, tienes que empezar a enseñarle y ya lo va a dar bien el sexo y explicarle las cosas cómo funcionan. Tienes que ser hombre, explicarle al niño que, por ejemplo, cuando la chanchita anda en celo, viene el chancho a la pisa y nacen los chanchitos. Y después, cuando la gallina anda caliente, viene el chancho a la pisa y nacen los hueitos. Y de los hueitos salen los pollitos, huevón, que cuando la gaca anda caliente, viene el torre, se sube, ría, huevón, y nacen los teneritos. Y cuando la llevo anda caliente, viene el gallo, se sube, huevón. Y nacen los caballitos, igual que las perras cuando anda caliente, el perro es la pisa y salen los perritos, pues, huevón. Así que señala a tu viejo, pues, huevón, se padre. Me dio debate, huevón, para terminar con ese ejemplo. Ahí quedó el papá, pues, sorprendido sea. Entonces llama al tiro al cabrón chico, ¿eh? ¡Juanito! ¿Qué? Y viene el cabrón chico, ¿eh? Dice, ¿te acordás del otro día cuando nos fuimos a la parcela los dos solos? Sí, papá. ¿Te acordás cuando íbamos en la camioneta, ahí por la carretera, y había dos minas haciendo teo? Sí, papá. ¿Te acordás que las echábamos atrás, las dos minas, en la camioneta, y las llevamos para donde íbamos nosotros? Sí, papá. ¿Te acordás que en el camino las engrupimos y las invitamos para la parcela? Sí, papá. ¿Y te acordás lo que hicimos con las dos minas, entre el jacuzzi en pelota, los cuatro? Sí, papá. Bueno, esa misma huevón hace los perros, las vagas, los pollos, los chavos, los chavos. La respuesta rápida huevón. Bien, señoras y señores, quiero presentar en el estudio de mentiras verdaderas por primera vez, acá junto a nosotros, y quiero pedir un fuerte aplauso para Álvaro Vallejos, el gerente del humor, que hoy se viene a presentar junto a nosotros. Ok, chicos, me parece que ahora fueron a otro lapsus, ¿no? A otra parte. Así que bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí, déjame ultra mega genial, el fabuloso like, comparte este video para seguir haciendo más videos así. Lo pasamos bastante genial, bastante bien, te gusta muchísimo este humor, a mí también, muy bien, muy ready. Pasa por los videos anteriores, tengo muchísimos videos, y de hecho tengo una lista de reproducción sin censura, y cuando digo reproducción no significa reproducir sexo, huevón. Ultra mega genial, el fabuloso like, comparte este video y obviamente comparte en las redes sociales. Eso me ayuda a seguir creciendo, a hacer más videos así, y obviamente que YouTube nos posicione mucho mejor. De verdad, agradezco mucho tu ayuda, tu apoyo tremendo. Nos vemos en la próxima parte, ultra mega genial, el fabuloso like, y nos vemos en un próximo video. Bye to bye, gente linda. Adiós.